Es el concepto para tranquilidad del hincha americano. Exacto, el hincha que está pidiendo también otro arquero para América. Sí, señor. Doctor, Julián Escobar y el doctor Moreno con las dos últimas preguntas para Diego Novoa. Gracias, fraco. Yo tengo dos, pero cortas, a ver si Novoa me ayuda con esto. La primera tiene que ver con su condición y su característica. Usted sabe con los pies y en la medida en que puede lo utiliza, pero hay técnicos que prefieren los arqueros que más bien se dediquen a atajar y poco con los pies. Entiendo que en el caso de América esa es una de las instrucciones. ¿Nos aclara el tema y qué tanto va a estar cohibido o no de su juego con pies? Bueno, mira, eso se basa también en el técnico y en lo que pide el técnico. Cada arquero, como tú lo dices, tiene sus características y en este caso, pues, para el profe Guimarães y para lo que quiero implementar con esta América 20-23, yo incluía, o sea, mis características sabían perfectamente en su estilo de juego. Así me lo hizo sentir finalizando el 20-22 en los partidos que logré jugar, que se sentía muy cómodo, muy seguro con mi juego con los pies y de la forma como yo manejaba el equipo. Así que, bueno, yo creo que va a ser muy importante esta característica o esa virtud mía en ese inicio del juego de este América 20-23, que obviamente agregándole algo positivo a lo que fue la presentación del torneo pasado, que fue esa solidez defensiva que tuvimos, vamos a tratar de imprimirle un poco más de agresividad y ser un poco más verticales a la hora de atacar. Y lo otro rápido, ayer a Colfud Pro eligió el equipo de la Liga Bedplay y el mejor portero a quien le dieron la distinción como el mejor arquero de la temporada de la Liga Bedplay fue Harleen Castillo. Hoy sin equipo, a la espera de si Nacional lo confirma o no, le pregunto, ¿fue Harleen Castillo el mejor portero? Más allá de que Pereira haya sido campeón, ¿fue el mejor portero por condición para usted? Amigo, fue el arquero campeón. El arquero campeón es por algo. Se destacó no solo en los dos partidos de la final, sino ante todo el torneo. Y esa solidez, esa seguridad que le brindó a Pereira, lo destacó como el arquero campeón. Yo creo que después del uno, no hay nadie. Así que, él fue campeón con su equipo, él ganó ese título y como tal, se merecía ese reconocimiento. Diego, con el saludo cordial, Luis Alfonso Bonero. En cuanto a la América, el mejor de los éxitos, que todo salga bien, está logrando lo que usted quería, era ser el titular del equipo. Pero me quiero oír, usted que es un hombre pedagógico, que entre otras cosas también enseña a muchos que vienen ahí en esa profesión, ¿qué le dejó el Mundial de Qatar en cuanto a la posición de arquero? ¿Qué analizó? ¿Qué vio? ¿Qué hay algo para innovar? ¿Qué miró allí para lo que es su trabajo y tratar de implementarlo también en esta parte del campeonato? Bueno, en el Mundial observamos que el juego con los pies día tras día está tomando mucha más validez que el arquero que no tenga un inicio de juego perfecto le va a costar mucho en el fútbol actual porque vimos que casi el 90, 95% de los equipos de las selecciones iniciaban con sus centrales y el arquero era el eje de ese inicio y salida. En eso solidificamos conceptos con Ricardo que estuvimos analizando durante los Juegos del Mundial y obviamente los detalles, los detalles se marcan una gran diferencia, un buen pase, una buena recepción, una buena entrega al balón a su compañero o se puede marcar el rumbo de un partido. Diego, la pregunta de Cajón. El primer rival de América es Tolima. ¿Cómo analiza el rival sabiendo que este fútbol se conoce todo mundo con todo mundo? Bueno, afortunadamente pudimos ver este juego que tuvo recientemente Tolima con Sporting Cristal. Tolima viene mostrando lo mismo, un equipo bastante vertical, un equipo bastante rápido por sus bandas. Ahora con Guzmán, que quieren aprovechar las transiciones. Vimos un escenario en el que Tolima tuvo que proponer cuando Sporting Cristal quedó con 10 jugadores y ahí fue a que le costó un poco porque está acostumbrado a apostarle a sus transiciones y a poner el partido rápidamente a su favor. Ahí como tuvo que salir a proponer, le costó un poco, pero pues tenemos que tener mucho cuidado porque Lucumí, Guzmán, Brian Hill tira unas diagonales impresionantes. Gracias.